mis corazones lindos como están bienvenidas bienvenidos sean todos ustedes a su canal medio sin nivel tarot gracias infinitas por todo todo el amor por sus muestras de cariño muchísimo trabajo corazones no saben cómo he estado recibiendo manifestaciones de mi mundo tridimensional de verdad que creer es crear el sábado estuve en un evento que yo me quedé perpleja gracias a catástrofe events por contratarme en sus eventos de verdad que eventos de primer nivel también estuve tocando en el viejo puerto en la semana estuve también en la noche angai de verdad que eventos que fueron todo un éxito en mi carrera como dije y tengo más de 14 años trabajando en esto y de verdad que los resultados de ser perseverante en creer en uno funcionan y sobre todo las afirmaciones de verdad que lo comparto porque de repente no no hago vídeos tan seguido porque pues hago tres cosas tengo tres trabajos diferentes aparte de ser tarotista trabajo en televisión y también trabajo como dije y animadora entonces para mí uno de los eventos de los más preciosos porque todos son preciosos fue el de este sábado que fue un lleno total es un evento especial y hubo como yo creo que más de dos mil personas jóvenes muy muy jóvenes entre yo creo que tendrían unos entre 18 y 25 años máximo y ver a la multitud y ver el montón de gente bailando y bueno ellos me contrataron catástrofe me invito pero el ver tanta gente bailando y conectando con otro tipo de esfera fue magnífico para mí fue uno de los regalos visuales más preciosos que he tenido y agradezco a dios el que me den la oportunidad de trabajar y que confían en mí y bueno también quiero agradecerte todo corazón a toda la gente que ha buqueado a sesiones conmigo y quiero comunicar algo nunca nunca mis corazones porque mientras que yo estaba trabajando recibió una llamada y me dijeron oye este te hice un depósito para un trabajo yo no hago ningún tipo de hechicería ni de rituales nunca mi trabajo es ley de asunción mentalismo tarot pero yo nunca me dedico a eso y nunca te voy a hablar por messenger hay una cuenta falsa que es medium sin nivel tarot que no soy yo la cuenta oficial tiene arriba de 50 mil seguidores es una cuenta donde puedes agregar a la persona mi cuenta ni siquiera puedo mandar mensaje por por messenger tengo un facebook personal pero eso es personal es familiar o sea que ni siquiera lo uso corazón el la cuenta oficial nada más le puedes dar like no me puedes mandar textos hay una cuenta que tiene mi mismo nombre tiene muy poquitos seguidores que está mandando textos a personas mucho ojo hay otro y me estaba reclamando la señora le dije señora o sea acaso habló conmigo o sea quiero decirles que yo me lavo las manos de cualquier cuenta pirata este es mi cuenta oficial en tiktok mi cuenta oficial es arroba sin nivel hay otra cuenta falsa que la poste en mi instagram que es creo que sin nivel con un número 4 o 6 no soy yo ya lo reporte también a tiktok así que mucho cuidado también están haciendo otra cuenta falsa en youtube ya la reporte también que le das clic y pone no sé qué cosa de shalom que no sé que yo nunca voy a poner un texto así de largo y que donna para no sé qué cosa jamás ojo corazón escucha tu intuición siempre pídeme audio con mucho gusto te voy a mandar audio me tardo un poco pero siempre te voy a mandar audio ok ahí está la información a la página oficiales sin nivel punto sea mi website y mis cuentas oficiales tienen una palomita en instagram tiktok todavía no tiene la palomita pero tiene arriba de 70 mil seguidores y en youtube pues es muy fácil puedes ver 114 mil 115 mil seguidores ahí está la información lo tenía que decir corazón porque no me reclamen si hay hay una cuenta que estés que estás estafando corazón yo me lavo las manos o sea mucho cuidado siempre pidan audio corazón yo no tengo la culpa yo quisiera poderme dividir en mil y eliminar esa realidad vamos a decretar que encuentre en su luz esta gente que dejen en paz pero no solamente en lo que pasa a mí a muchísimos tarotistas y creadores de contenidos pero bueno blues y vamos a comenzar con canal con una canalización muy especial ok vamos a sacar varias cartas sale la carta de la aventura la carta del romance y la carta de la estrella ok voy a aclarar ok me sale la carta toc 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 la carta de la divina femenina te muestro las cartas te muestro las cartas y la carta de reckless love and sex bueno para comenzar corazón que estoy sintiendo aquí siento que alguien que va a empezar una aventura fabulosa en las próximas semanas estoy sintiendo a alguien que va a venir una etapa de tu vida llena de aventuras llena de nuevos comienzos lleno de éxito siento aquí a alguien que quiere pasar las siguientes etapas de su vida contigo siento aquí a alguien que está completamente sintiéndose en el cielo contigo ve cómo está dando un segundo fíjate cómo está esta chica y hay un cielo siento aquí a alguien que también por mucho tiempo estuvo teniendo aventuras aquí allá siento aquí a alguien que en su momento también no no quería o no quiso a tener algo serio y ahora esta persona es como si lo hubieran limitado el acceso hacia ti y esta persona estuviera tratando o planificando tener una aventura como un viaje contigo o hacer algo diferente contigo algo que me está diciendo mucho esta frecuencia es tú me hace sentir en el cielo necesito estar contigo tú me hace sentir en una aventura la siguiente la carta de la estrella fíjate el mensaje es tu esperanza y tu optimismo son muy poderoso eres un un magneto del amor y todo viene para ti en este momento fíjate cómo están esos colores tan preciosos yo siento que para ti para ti corazón no sé si tú te vas a hacer de vacaciones o vivas casi casi en un paraíso o vivas en un lugar donde te siente vas a o vivas en un lugar donde te sientes muy feliz o hay una muy bonita vista o aquí me aplica que vienen momentos donde vas a estar viendo un visualmente hablando visualmente hablando cosas maravillosas puede ser una linda puesta de sol puede ser un mar puede ser un viaje puede ser alguien conduciendo a un lado de ti no lo sé y tú viendo un lindo paisaje veo con la carta de la estrella que muchas de esas esperanzas que tú estabas poniendo sobre algo se van a estar cristalizando a tu alrededor siento también que esta persona algo que me dice tú eres mi estrella tú eres esa estrella esta energía siente mucha admiración por ti esta energía siente mucho como si tú fueses inalcanzable la energía del romance tus guías te están diciendo que vienen sorpresas románticas para ti en el horizonte te dicen ábrete hacia estos romances ábrete hacia estas nuevas oportunidades específicamente en esta canalización estoy sintiendo rosas rosas rojas blancas amarillas todo tipo de colores pero específicamente rosas no sé que las rosas significan para ti pero estoy viendo esa energía de las rosas siento también dos personas bailando y siento alguien que tú le provocas una especie de adicción tú le provocas un cierto apego muy fuerte hacia tu persona esta energía cuando cierra sus ojos siente la energía de romance fantasía romance y fantasía mira no te voy a negar que aquí siento alguien que ha vivido o o vivió una vida como tipo malandro o vivió una vida como muy muy dura quizás esta persona estuvo en un bajo mundo quizás esta persona estuvo con personas que hacían cosas por debajo de la mesa o esta persona llegó fíjate cómo hay unas esposas quizás aquí alguien o no sé hizo algo referente a algo no legal alguien no hizo las cosas bajo las reglas siento alguien que también no le gustan las reglas fíjate la policía corazón cómo me ha salido últimamente esa energía de la protección el otro día que estaba canalizando la energía de los policías también uno se siente protegido con los policías olvidé decirte es ese ese sentimiento que también me da esta energía es como si estuviera como una policía o como un policía como queriéndote proteger como queriéndote cuidar siento una energía posesiva siento una energía celosa siento que esta persona no sé también siento alguien como medio masoquista en esa en esta lectura no sé las esposas que signifiquen para ti siento también alguien con unas manos muy o callosas o siento alguien con las manos como de alguien que elabora mucho o alguien con una energía muy fuerte muy masculina muy 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 masculina siento también aquí esta energía que ahora sí que tuvo que pasar por cosas muy duras corazón siento que este tiempo esta etapa de un segundo que voy a tomar agua siento que este tiempo como uno que hay un poco más que el duro más que hay un poco más que se siente y que esté más necio y más teco referente a esta conexión siento que alguien muy orgulloso corazón muy orgullosa muy orgulloso cuando siento esta energía también siento alguien fría alguien muy mental alguien muy inteligente alguien frío Frío. Siento que esta energía es como si dijera, pues me rindo, me rindo, estoy sintiendo muchas cosas, me rindo, no sé qué más hacer, me rindo. Mira. Ahorita te lo voy a ver. Siento que aquí hay muchas energías que están trabajando en su divinidad, en tu energía femenina, en tu energía masculina. Siento que algo que te están pidiendo en este momento es ábrete a recibir lo que estés viviendo en el mundo de afuera. Ábrete a recibir lo que estés viendo en el mundo de afuera. Ábrete hacia las nuevas perspectivas. Aprende, me dicen, a poner distancia a lo que no se le va. No sé, no, no te valora. Aprende a limitar tu acceso. Siento que aquí tú limitaste el acceso de alguien hacia tu persona. No sé qué tenga que ver contigo el copal. No sé qué tenga que ver contigo el incienso. No sé qué tenga que ver contigo también todo lo que son como que algo que se quema corazón. No sé por qué veo algo que se quema y estoy viendo mucho un cabello suelto. Un cabello suelto y veo mucho un labial. No sé qué tenga que ver un labial contigo o una cremita así de labios. Siento aquí que o ustedes tuvieron mucha intimidad o bien aquí siento a alguien que te recuerda mucho en la intimidad o se quedó con muchas ganas de intimidad contigo o tú representas una energía muy fuerte, muy fuerte del amor y del sexo. Siento que aquí esta persona te le haces una mujer o un hombre sumamente atractivo. Siento que la única persona que le provoca sentimientos bajos instintos, por decirlo de alguna manera, eres tú la única persona que le hace prender esa mecha y sentir cosas. Eres tú fíjate la siguiente energía. Aquí alguien no cerró una relación. Aquí no hubo un adiós. Aquí de repente no hubo un contacto. Aquí alguien se quedó con muchas ganas de decir muchas cosas. Es como si esta persona de un de repente a otro ya no te hablara o de repente de un momento a otro no hubiera comunicación o alguien se quedó colgada, alguien se quedó colgado. No sé si tú hagas acrobacias corazón, pero estoy viendo a alguien que hace acrobacias. Estoy viendo a alguien que le gusta mucho el yoga, el yoga o alguien que le gusta estar haciendo ejercicio, pero extremo o alguien que le gusta como vivir en la adrenalina corazón, vivir en la adrenalina, vivir en la adrenalina. Mira, aquí hay alguien que lee constantemente los mensajes que tú le escribiste. Aquí alguien, no sé por qué estoy viendo una calculadora, como un programa secreto de una calculadora donde hay alguien que guarda fotos tuyas. Siento también aquí alguien como que tiene una carta guardada desde hace mucho tiempo y te la ha querido enviar y no ha podido. Siento que esta persona también tú, fíjate, tú le inspiras que escriba, tú le inspiras romance, tú le inspiras cosas que que esta persona pensaba que no era posible hacer. Siento que esta persona también algo que que se conecta mucho contigo son las redes sociales. No sé si tú de alguna manera estabas unida a ella o él por redes sociales o la conociste por redes sociales. O algo en redes sociales, me dicen algo en redes sociales que los unen. Estoy viendo mucho una barba. Estoy sintiendo también mucho a alguien como con mucho vello facial o corporal. Siento que esta persona cuando se comunique contigo o tengan este contacto o hablen, me dicen que esta persona acaba de terminar una relación cármica o tuvo una relación cármica. O sea, cuando te busque como que acaba de como que acaba de decir adiós a una etapa o va a decir adiós o está. Me dicen aquí que pronto vas a recibir noticias como que te van a causar shock, noticias que te van a que te vas a quedar. Y luego qué hago? Me dicen pronto vas a recibir una noticia tanto en el plano económico, en el plano emocional, en el plano sentimental, en muchos ámbitos. Pronto recibirás noticias que no van a ser negativas, pero que te van a sorprender, me dicen va a ser por medio de redes sociales o va a ser por medio de tu teléfono o vas a recibir una llamada o vas a recibir un mensaje o vas a recibir algo que tenga que ver con medios electrónicos que te puede ser hasta la televisión. Algo que te va a sorprender muchísimo. La siguiente energía. Aquí yo veo a alguien que se la pasa viendo videos de tarot aquí alguien o va con un tarotista mínimo una vez al mes o aquí hay alguien que le gusta todo lo que tenga que ver runas, numerología, tarot, astrología, lectura de energías, todo lo que tenga que ver con mancias. Aquí yo siento que tu persona especial cree en esto o bien tú crees mucho en esto, pero aquí hay alguien que ha pedido al tarot o ha pedido algún oráculo o ha pedido a alguien que se dedica a estas mancias o puede ser un sacerdote, puede ser un alguien que hable enfrente al público o un consejero. O un psicólogo o algo, pero me están diciendo que esta persona recibe lectura referente a ti, investiga referente a ti, tú representas como un ícono para esta energía. Aquí siento alguien bien necio corazón, pero necio. Esta persona está reconociendo que tú eres su alma gemela, su alma llama gemela. Esta persona lo está reconociendo. Siento que esta persona no sé que tenga que ver el fuego, pero veo mucho fuego en esta sesión. Me dice quiero cuidarte, quiero abrazarte, quiero tenerte entre mis brazos, quiero volverte a sentir, quiero dormir contigo. Me causas mucha tranquilidad. Esta persona me dice cuando yo estoy contigo, me siento en el cielo. Cuando yo estoy contigo, me siento tranquilo. En mi mente estás como una adicción. Verte conmigo es mi necesidad. Esta persona siento que está planificando algo referente a ustedes y siento que esta persona me dice todo lo que quiero es tenerte conmigo. Soy un necio, soy una terca, soy un necio. Tú cambiaste mi mundo. Ay, corazón. Aquí definitivamente en esta conexión, esta persona tiene planes de casarse. Esta persona tiene planes de casarse, de vivir en unión libre o tener un compromiso contigo. Aquí yo veo sortijas, aquí yo veo algún, alguna especie de collar, no sé, algo que te va a dar como para comprometerse. Eso es lo que estoy sintiendo como un pacto, un pacto. Bueno, aquí yo siento que han pasado muchas cosas para ti este año. Han dado vueltas muchas cosas. Has visto relaciones o has visto situaciones que tú pensabas que no iban a suceder, están sucediendo. Siento que hasta lo imposible ahora lo estás viendo posible. Siento que esta persona está viviendo ciertas lecciones de su vida que está aprendiendo a valorar. Siento que también aquí hay nuevos ciclos para ti. Veo también mucho la energía del agua. Aquí yo siento que alguien fue bloqueado, corazón, de red social, del teléfono. Alguien fue bloqueado y esta persona le está dando mucha ansiedad. Y aquí siento que esta persona que fue bloqueada y está sintiendo mucha ansiedad, está sintiendo mucha desesperación y hay una distancia y esta distancia le hace sentir más desesperación porque no sabe cómo conectarse contigo o hablarte o hacer alguna, alguna, no sé, algo para para poderse reunir, para poder hablar. Fíjate, ya casas. Esta energía siento que definitivamente estuvo en o en un mundo muy, muy dark o esta energía definitivamente estuvo haciendo cosas que no debió. Siento que también viste los colores más terribles en ella o en él. Sientes que no te respetó. Siento que algo que te están pidiendo tus guías es que te elijas. Me dicen aquí que esta persona, aquí alguien le limitó al acceso a esta persona y ahora esta persona se está sintiendo como si fuera un payaso o una payasa se está sintiendo mal. Siento que también malas noticias. Siento que también desde que tú no estás con ella o con él, esta energía solamente ha estado recibiendo malas noticias. Tú eras su cielo, tú eras su oráculo, tú eras su oráculo. No sé si tú le leíste las cartas a esta persona o le 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 profetizaste algo. Y esta persona dice es que si no estoy con ella, si no estoy con él, solamente siento que recibo malas noticias. Asuntos legales. Mira, aquí yo veo a alguien que definitivamente está pasando por un asunto legal. Ya sea firmar algún documento o bien alguna situación de paternidad, maternidad. Siento que algo de algún dinero. Siento que también algún ticket de tráfico. Algo. Eso es lo que estoy sintiendo. Esta persona tiene que pasar por algún proceso o alguna especie de documentación. Para poder estar tranquila, para poder estar tranquilo. Canalicé varias canciones antes de cerrar la sesión. Canalicé la canción de Heaven de Brian Adams. La canción de Yo Quería de Cristian y la canción de Aviso Importante de Karin León. Aquí algo que te están diciendo es alguien va a mostrar sus verdaderos colores. Alguien te va a mostrar su parte más vulnerable. Alguien va a vivir un romance. Lo que quedan de los meses del año. Siento aquí alguien divirtiéndose, saliendo a pasear. Siento aquí alguien viendo los colores de una persona que antes no viste. Siento a alguien totalmente vulnerable. Siento a alguien que va a pisar su orgullo. Va a pisar su orgullo y va a ir hacia ti. Siento a alguien que dice. Le tengo que rogar una y un millón de veces le voy a rogar y le voy a insistir. Aquí alguien fue bosteado también. Aquí alguien de un momento a otro también. Así como que se desapareció. Se hizo la gasparina. Se hizo el gasparín. Aquí yo veo que también corazón. Esta persona no te voy a negar. O bien tú le tú le produces una adicción hacia tu persona porque con nadie he podido intimar como contigo. Tú, tu olor, tu carne, tu ser, tu todo, tu cuerpo. Es una adicción para esta persona. Tú eres como una droga para esta persona. También canalicé la canción de, se llama creo que mi droga de Bad Bunny. Esta persona está sintiendo los sentimientos, pero intensos. Y esta persona va a ser una acción impulsiva. Como loca, impulsiva, impulsiva. Tengo sentimientos por ti. Estoy sintiendo muchos sentimientos. Me siento desesperado. Me siento desesperada. Y esta persona tiene planes contigo, serios. Me dicen, pero para cerrar me están diciendo, tú no hagas nada. Tú ya has hecho todo por todos. Ahora es momento que los demás hagan hacia ti. Porque esta persona le siento con los sentimientos a flor de piel. Pero le da mucho miedo esto. Pero no le va a quedar de otra. Voy a agarrar dos. Me dicen, GPS. Me dice, esta persona está tratando de encontrarte. Esta persona utiliza mucho un GPS. Tú eres su GPS para esta persona. Yo siento aquí que varia gente va a tener un hijo con esta persona. O tuviste un hijo con esta persona. O vas a tener un proyecto con esta persona. No dejo de ver a alguien viendo fotografías y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. También te están diciendo que aquí hay mucha gente que está trabajando con su niño interior. Siento que también aquí hay un grupo de gente que está muy conectado con sus hijos. O con algún sobrino o con algún niño. Ay, digo que ya no voy a sacar. Ay, pues así voy a cerrar. No me siento feliz si no estoy contigo. No me siento feliz. Esta persona está también, está cortando con una relación muy tóxica, corazón. Aquí alguien está cerrando con una relación muy horrible. Pero ve, no te dejo ir. Esta energía dice eso. No te dejo ir. No te dejo ir. Y aquí se aplica para exes. Aquí hay un ex. Aquí hay alguien que no te deja ir, que no te suelta. Y que está súper obsesionado, corazón. Aquí hay alguien que no te deja ir. Aquí puede ser un ex, puede ser una nueva persona, pero aquí alguien no te deja ir. Bueno, corazón, yo ya me tengo que ir. Dime qué te pareció la sesión. Quiero que afirmes, yo me elijo. Yo me elijo. Yo me obsesiono conmigo. Yo me adoro. Yo me quiero. Yo soy merecedora del amor. De un amor sincero. Yo soy merecedor. Yo soy merecedora de una relación comprometida. Yo tengo una relación maravillosa. Me abro al amor. Derribo las barreras que algún día construí. Me permito ser amada, querida. Me abro a recibir toda la abundancia del universo. Yo soy abierta y receptiva para mi mejor versión. Tanto de las personas, tanto del amor, tanto del compromiso. Hecho está. Corazones, yo soy Cindy Bell. Te amo intensamente. Un beso. Hasta la próxima.